Es un gran honor, un placer, es verdaderamente conmovedor para mí estar aquí en esta escuela, una de 22 del país, y estoy hablando fuera del protocolo como siempre hago, así es que Doña Mary, señores ministros y presidentes ejecutivos, miembros del Parlamento, diputados, diputadas, Doña Cindy Hernández, muchísimas gracias por abrir las puertas de este centro educativo, personal docente, personal administrativo, pero sobre todo la razón por la que estamos aquí son este montón de niños y niñas a quienes nos debemos todos sin reparo ni duda alguna. Como dije, me siento sumamente honrado de estar rodeado de estudiantes, niños y niñas valientes, sino también por docentes y familias que ven en estos niños y jóvenes lo que verdaderamente representa un potencial inmenso y un deseo de superación que no conoce barreras. No tienen barreras ustedes, ni deben siquiera considerarlos. Para mí esta es una escuelota, pero me dicen que le dicen la escuelita, pero bueno, lo decimos igual, con mucho cariño. Yo sé que cuando le dicen la escuelita es de cariño. Ustedes aquí han recibido preparado y en especial le han permitido soñar a cientos de niños por 48 años ya y les están dando mejores oportunidades y espacios donde puedan desarrollarse de una mejor manera. Ustedes, personal docente de esta escuelita, escuelota la digo yo, han entendido mejor que nadie que la educación es un puente que acerca a la gente entre ellos, pero también les permite un futuro mejor a los jóvenes. Que la educación, y en este caso, la educación de estos niños, es verdaderamente el permiso de ver el futuro con ojos diferentes, con ojos de mayor optimismo, con ojos de ser parte de una sociedad. Cuando estos chiquitos y chiquitas entran en un aula, eso deja de ser un aula, se convierte en una puerta de entrada, se convierte en un espacio seguro. Los compañeros no son solo compañeros y los tutores no son solo tutores. En estas paredes, los sueños de todos esos niños y niñas encuentran voz, encuentran forma de esperanza. Eso es lo que se refugia en estas paredes, esperanza e ilusiones de que ustedes niños y niñas pueden seguir adelante y que no hay condición demasiado adversa para ningún ser humano. Cuando la voluntad de personas amorosas y comprometidas, como sus madres, en algunos casos sus padres, estos colegas del Ministerio de Educación Pública, cuando esas personas se comprometen con amor, llegan a ser un elemento importantísimo en la educación y en la ecuación de su éxito. Me dicen que aquí hay 400 estudiantes, día tras día vienen a esta escuela, que usan de manera, o que necesitan de manera intensa los apoyos que ustedes les dan, apoyo físico, apoyo emocional. Pero más allá de eso, estas chiquitas y chiquitos vienen a la escuela porque ellos saben que ustedes, maestros, no ven desafíos ni capacidades diferentes. Por el amor de Dios, yo sé que ustedes ven una posibilidad en cada par de ojitos de estos que brillan. Apoyar a un niño con capacidades diferentes convierte a las personas en algo más que un padre, una madre, algo más que un docente o un hermano, un compañero. Aquellos que en su vida reciben una persona con capacidades diferentes se convierten en algo verdaderamente extraordinario. Y desde mi punto de vista y con todo respeto lo digo así, se están ganando un pedazo de cielo cada día. Porque eso sí me queda claro. Hoy, en esta escuela celebramos con los maestros y como me corrigieron allá, una colega del Ministerio de Educación Pública dijo, no, no, yo no soy niña, yo soy profe. Entonces, gracias niña. Él dijo, profe. En esta escuela celebremos con los profes, las niñas, los maestros que asisten a estos niños y jóvenes. Pero por supuesto festejemos con ellos quienes también nos enseñan que en la vida no hay, ni debe haber, amigos y amigas, limitaciones para aprender, para compartir, para ser parte íntegra de una sociedad. Por ellos, estos niños y niñas, ellos tiñen nuestra vida con un color especial e irrepetible. Debemos seguir creando espacios para que el país sea cada día un lugar mejor y más seguro, en donde ellos puedan desarrollarse con libertad y en un entorno de respeto y tolerancia. Es con esto en mente que le quiero agradecer a la Junta de Protección Social que haga su trabajo y que lo haga bien, doña Esmeralda, porque esa es nuestra obligación. Gracias al apoyo de esa Junta, de la Junta, hoy día podemos materializar voluntades en acciones concretas. Me alegra muchísimo saber que la Junta financió 16 sillas de ruedas adaptables con un valor de 46 millones de colones para que los niños y jóvenes que asistan a esta escuela puedan desenvolverse en su día a día, dentro y fuera de ella, con mayor libertad. Termino hablándoles a ustedes, los docentes y personal de la escuela, a ustedes, invitados de la Junta de Protección Social, a las familias que nos acompañan, pero especialmente niños y niñas, a todos ustedes, su ejemplo nos inspira a todos a trabajar por una Costa Rica más accesible y justa para todos, para todos y todas los costarricenses. Nadie debe quedarse atrás. Esa es la medida, o una muy buena medida, de una sociedad civilizada, donde todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de cuáles sean o no sean nuestros desafíos. Entonces, yo sigo insistiendo, niños y niñas, que Dios los bendiga, docentes, personal administrativo, padres y madres, síganse ganando ese pedacito de cielo, porque yo sé que Dios los va a bendecir por su trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.